Hola fans de Vlad Blue, como bien dije en el tráiler de Alternative Dark War nos traía varios personajes interesantes que comentar. Y en este vídeo de lore lo vamos a dedicar a los colores de uniforme del Null, ya que un personaje del tráiler en concreto viste con el atuendo verde, un color esperado desde las primeras entregas. Así que dicho esto, empecemos. Doy por hecho que todos los que vengáis a ver este vídeo sabéis que es el Null. Si no, no os preocupéis que me explayaré en otro vídeo sobre ello. Pero ya sabéis que el Null es la organización militar que gobierna el mundo de Vlad Blue y varios personajes, muchos de ellos los más principales, forman parte de sus filas. Y una de las cosas que sabemos es que el color de sus uniformes nos indican en qué rama militar pertenecen y por tanto cuál es su especialidad o su rol actual dentro del ejército. Algunos de ellos los hemos visto jugables en la saga, mientras que de otros sabemos solamente su existencia e incluso muy poca información. Los más populares y donde más unidades tienen son los Magic Formula, que llevan el uniforme azul, el color más insignia del Null. Hemos visto varios personajes a lo largo de la saga con este color, Noel y Jin entre ellos. Básicamente son la infantería. Dentro de esta rama se dividen en tres especializaciones, pero eso ya es otro tema para explayar en otro vídeo. El departamento de inteligencia, que son los que se dedican a recabar información e incluso hacen trabajos espionaje, son los que se visten de color negro, tal como vimos con Makoto o incluso Hazama. El color blanco va dedicado a la rama más infame del Null, los Zero Wings o Alas de la Justicia. Oficialmente no son una rama como tal, sino la división número cero y la única división que tiene un color para ello. Pero en la práctica son como una rama dedicada a justiciar y castigar a todos aquellos que cometen delitos contra el Null. Cada integrante se considera un juez del emperador. Su especialidad son los asuntos internos y eliminar a rebeldes y traidores. Vimos a Subaki Yayoi, anteriormente con uniforme azul, vestir una variante blanca en el anime cuando decide formar parte de ellos. Algo que no vimos en el juego, ya que lo que hicieron en el anime es totalmente erróneo. Porque el uniforme de Zero Wings es distinto a los demás, al no considerarse oficialmente una rama militar. Luego tenemos ramas de las que tenemos muy poca información, pero que al menos se conoce de su existencia, como los cuerpos de socorro, el cual seguramente aparecerán pronto, y podremos conocer su color. Los guardias de élite de los palacios imperiales, que lo único que sabemos es que son dirigidos por Kagura Mutsuki, pero también desconocemos el color de su indumentaria. El departamento de inteligencia, liderados por Relius Glover, es otra de las ramas, y se asume que su color seguramente sería lila, que viste debajo de la capa morada del propio Relius. Dejo por el final la rama que más me interesa hablar, que son las tropas aéreas. Esta rama la conocemos desde los primeros juegos y sabemos desde entonces que visten de color verde, pero nunca hemos tenido un personaje que vista con dicho uniforme. Antes de empezar el tercer juego, yo personalmente esperaba la aparición de un personaje con dichas características, ya que se sabe que son pilotos de naves de transporte o combate, e incluso naves bonoplaza o arsmagus voladores. La idea de un personaje volador con algo parecido a un jetpack y con mucha movilidad por la pantalla, además del entrenamiento militar que todo integrante del NOL tiene, era algo que sinceramente esperaba en cualquier momento, y más sabiendo la existencia de esta rama desde inicios de la saga. Pues supongo que al ya tener personajes que su habilidad más especial es estar siempre en el aire o prácticamente volar o incluso moverse por la pantalla a altísima velocidad, creo que esa idea se descartó con la posibilidad de tener un personaje en la plantilla de esta rama del NOL. Pero ¿quién es este personaje uniforme verde y con gafas de aviador que hemos visto en el tráiler? Pues estoy muy seguro que es Akane Terujiko, un personaje que aparece en el manga de Remix y Variable Her, por su parecido, y si nos basamos que el manga es la vida estudiantil de los personajes, el parecido es claro como para intuir que muy seguramente estemos ante su versión adulta. Todos conocemos la vida estudiantil del grupito de amigas que forman Noel, Tsubaki, Makoto, Mai y Kashun, pero en el manga podemos apreciar que Shin Kisaragi tiene su grupito de inseparables amigos y compañeros de habitación como lo son Taro, que es el primo de Kagura, que ya dedicaremos un vídeo a él, y el desapercibido por el fandom que es Akane. Es el único de los personajes del grupito del NOL que no se ha visto luchar de ninguna forma. La única información que tenemos es que tiene una percepción muy alta, dato que podemos saber debido a que en un capítulo del manga intentan atacar a Shin y mencionan que es muy difícil para un asesino acercarse a Shin debido a que Akane lo detecta con mucha facilidad. Y el segundo dato que tenemos es que tiene una capacidad muy alta a la hora de usar Ars Magus, un requisito muy importante para combatir en el mundo de Blazblue, de aquí que en el manga lo veamos vistiendo con un uniforme azul, pero en la actualidad se ha listado en la rama de las tropas aéreas, lo cual me alegra mucho ver un personaje conocido dentro del lore en esta rama que aún no se había visto. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Cómo creéis que van a ser sus habilidades en el RPG o gacha? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y espero que os haya gustado este vídeo de lore, así que hasta la próxima.